¿Qué es el estado de prevención? Sí, nosotros vamos a reforzar también los controles a vehículos, también los controles a fuentes fijas, tal como lo dice nuestro protocolo para enfrentar episodios de contaminación atmosférica y ya estamos en ese proceso de fortalecer esos controles, tanto a fuentes móviles como a fuentes fijas. ¿Qué es el estado de prevención? Estar en la medida de lo posible con las estaciones, nivel aceptable que es color amarillo o moderado o color verde que es nivel bueno. ¿Qué es el estado de prevención? Gracias. 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 Gracias.